Voy a contar una historia del año 75 Hay en los 1700 parte de nuestra memoria Eran tiempos coloniales de la España poderosa Vamos a poblar el norte antes que pase otra cosa Para proteger el norte, Nueva España decidió Colonizar nuevas tierras y a Anza lo encomendó A Juan Bautista de Anza, criollo vasco de ascendencia Le dieron esa encomienda, la que emprendieron a otranza Y como gran estratega, virtuosa en la juventud Organizó la partida que funcionó a plenitud En Culiacán, ¿dónde fue? Que la gente reclutaron Buscando un mejor futuro, las familias se engancharon Con Fray Pedro el Capellán, en San Miguel, Orcasitas Entre salmos y oraciones, rumbo a la meta se van A las 4 de la tarde, un septiembre 29 Orando a la Guadalupe, el contingente se mueve 300 personas van, solo por una promesa Exponiendo a sus familias por salir de la pobreza Por el charco del Canelo, el 3 de octubre cruzaron Y el 9 a la misión, de San Ignacio llegaron La barranca del Guambut, a los apaches sortearon Y al presidio de Tubac, el día 15 llegaron El día 22 de octubre, una misa celebraron La partida sin retorno, por la mañana esperaron El día 23 de octubre, del año 75 Salieron desde Tubac, con coraje y con ahínco Con Juan Pedro el Capellán, al norte de California Toman el rumbo con fe, y en contingente se van Entre cantos de alabanza, empiezan a caminar En un viaje que es incierto, de cuando va a terminar Eran pueblos generosos, y dados a compartir Y le brindaban ayuda, pa' que pudieran seguir En llegando a la canoa, aquel desdichado día Juan Capistra no nació, mientras su madre moría San Javier del Badmisión, en esa tierra sagrada Sepultaron a Manuela, y siguieron la jornada La carne seca y maíz, harina, chile y frijol Son alimento en el viaje, rumbo a donde sale el sol Caminando, caminando, para que el sol lo maltrate El agua toma la mezcla de azúcar y chocolate Cruzando el río Colorado, lo recibió el jefe Palma Por los senderos de Yuma, pasan un rato de calma Ansabondadoso y fuerte, de nobleza y de lealtad Platicaba con los indios, y guardaba la pistad Y conocí al jefe Palma, de cuando anduvo explorando Y en muestra de la amistad, buena atención les van dando Al fin hay comida fresca, y de sabores variados Y de pronto los colonos, se sienten más animados Los echan gente de río, y dispuestos a ayudar A los colonos cruzaron, porque no sabían nadar Para enfrentar al desierto, con su talento otra vez Anza los divide en grupos, que resultaron ser tres En el grupo de avanzada, unos pozos van cavando Cuando los siguientes llegan, el agua van encontrando El último contingente, los vaqueros y el ganado El plan resultó perfecto, el desierto fue cruzado En ese punto por cierto, los recibió una nevada Cuatro días sin avanzar, y con la carga diezmada Se perdió mucho ganado, y parte de la comida Pero por suerte la gente, ninguna perdió la vida Al terminar la tormenta, con autoridad y rango Anza repartió aguardiente, y armaron un buen fandango Después de dejar la nieve, un terremoto sintieron Y luego como un milagro, tierra de abundancia vieron De abundancia y de belleza, nunca vieron nada igual Era como el paraíso, paraíso terrenal Cambiaron sus alimentos, los colonos sin tardanza Del pescado por la carne, renovaba la esperanza Del año setenta y seis, el cuatro de enero aquel Llegaron a la misión, la misión de San Gabriel Hoy Los Ángeles se llama, y siguieron la partida Pues resultaba pequeño, sin suficiente comida Salieron de San Gabriel, ya setenta y cinco millas La costa californiana, dejaba ver maravillas Allá habitaban los chumas, carpintería, ese lugar Donde los indios hacían, canoas para pescar Los colonos ya cansados, pelean por cosas sencillas Faltan hasta Monterrey, doscientas cincuenta millas Último bastión de España, cuando millas faltan cien Para llegar al final, al anhelado Edén Y fue el veintiocho de marzo, del año que ella corría Cuando Anza con su escolta, llegaron a la bahía Y allí donde fue fundado, San Francisco en la bahía Anza miró con sus ojos, lo que se mira hoy en día Aquel grupo de colonos, era multicultural Y fundaron San Francisco, que lo sigue siendo igual Anza cumplió su misión, está su hazaña en memorias Murió en el ochenta y ocho, en el siglo de sus glorias Gloria a Dios a San Francisco, de bajadas y subida Donde encuentran los migrantes, el modo de hacer la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vac Championship! ¡Gracias!